Hola, soy Silviano Delgado, soy oriundo de Coaxacoalcos, Veracruz. Yo nací el 4 de septiembre de 1969 en este bello puerto y son mis primeros pasos donde empiezo a caminar ahí por las cuadras del centro, ahí en Montes de Oca, ahí nací yo y ahí me desarrollé. Mis pasos prioritarios en ese momento fue la escuela, la escuela artículo 123, mi primaria, la secundaria en la federal número 3, el bachillerato, luego cursé en la Miguel Alemán González y bueno, ya luego partí a la universidad, a la ciudad de Puebla, que son parte de mis inicios y bueno, cómo no recordar mi cuadra, sobre todo el parque del Agustín Melgar, donde con tantos amigos de la cuadra, de las cuadras aledañas que nos juntábamos en el parquecito para poder jugar a lo que antes se jugaba, a la canica, al trompo, al fútbol. Había muchas maneras de divertirse, sin tanto había muchas cosas que divertirse. Sí, mira, yo arranco a nivel profesional, arranco a los 16 años con el cine de Coaxacoalcos, todavía pertenecía yo al equipo de bachilleros y ahí es donde me invitan a participar en tercera división. Y bueno, para, la verdad, la verdad que para, como un grato recuerdo, no me costó mucho trabajo adaptarme al equipo de tercera división, mi primer partido en el campo de Revolución, los corsarios de Campeche, que la gente salió muy contenta de ver a ese joven de bachilleros participando en tercera división y que marqué una diferencia importante. Entonces, mi camino pintó de manera muy bonita, porque salí del partido y todo el mundo me decía que tenía cualidades para hacer algo más. Pero bueno, la verdad es que uno nunca se imagina qué es lo que viene en el futuro, ¿no? Pero bueno, me sirvió un año de experiencia en la tercera división y luego partí a Puebla, estudié a la universidad. Es ahí donde tengo la fortuna también, de a través de un periódico ver que había pruebas en reservas del Puebla y sin dudarlo un amigo me dijo, vamos, tienes cualidades. Me había enfocado por una parte a la universidad. Pero bueno, esa cosquillita que tenemos todos de poder intentarlo nuevamente me llevó a participar en esas visorías. Y el primer día, la verdad es que el primer día, llegaron cerca de 1.500 agentes a probarse. Antes era libre poder ir cualquier gente a probarse y si te tocaba y tenías fortuna podías participar y si no, te juntabas entre todos y te decías, bueno, pues no entras en planes, ¿no? Y así me sucedió a mí. El primer día, llegas, empezamos muy temprano y oscurece. Y bueno, pues no tuve la oportunidad de que me incluyeran en algún equipo de los que observaron. Bueno, pues terminaron por juntar a los últimos y dentro de esos fui yo en donde nos dieron las gracias, ¿no? Que ya no había oportunidades, que se acababan las visorías y que lo que ellos buscaban ya lo habían encontrado. Entonces, pues ya, la verdad es que con un poco de excepción ya nos dimos la vuelta y a lo lejos escuchamos que decían que al otro día empezaban los que habían seleccionado, empezaban el visoreo ya con interés cuadras, con el equipo de Ángeles que en ese entonces era de primera división, pero que se había deshecho. Entonces, iban a sacar a los mejores de reservas que habían del visoreo contra el equipo de Ángeles y me imagino que de ahí se iba a reforzar el pueblo, ¿no? Y yo, este, muy atrevido, aparte un primo me dijo, no, vamos, tú tienes cualidades, si no te vieron, ¿cómo puede ser que te hayan dicho que no entras en planes, no? Que no por el momento. Y es ahí donde, pues al otro día muy temprano, ya sabes que esa noche no duerme uno hasta que amanece y al siguiente día, 7 de la mañana, estábamos en unidades, realmente empezaba a las 8. Y como buen soldadito me sentí hasta delante de todos y me metí entre todos los que, de los que habían escogido el día antes. Y pues bueno, una grata fortuna que en ese día llegaron, llegó Pedro García, que era el entrenador de la primera división, este, y varios directivos más, Luis Enrique Fernández. Y dentro del transcurso del juego, se lesiona un extremo izquierdo y piden un extremo izquierdo. Se entiende que todo lo que estaba ahí era algo que ellos habían seleccionado. Y piden un extremo izquierdo y nadie levantó la mano y la levanté yo. Y en ese momento yo entré a... Como que el entrenador de reservas me observó y dijo, ay, este no lo reconozco, ¿no? Porque yo no había tenido participación, pero yo levanté la mano y ya fue inevitable que me dijeran que no. Entonces entré a jugar y tuve la fortuna, entré como al minuto 20, 25 del primer tiempo y tengo la fortuna de hacer dos goles. Entrando y doy una asistencia. Y antes de acabar el primer tiempo, me sacan del partido y, bueno, pues ahí es donde prácticamente mi vida cambia, ¿no? porque me dicen que tengo cualidades y que me quieren seguir observando y aprovechar eso. Entonces ahí es cuando... cuando uno piensa que estás en el lugar indicado, y que estás en las manos de Dios. Oye, ahí empieza un camino diferente. El lunes ya me presento a vivir a la Casa Club y a la semana se empiezo a entrenar con el primer equipo.